¿Te cae? Mira, primero tienes que reconquistarla, y después ya piensas en casarte con ella. A ver, ¿pa' qué la riegas tanto? Ella te quiere un chorro. ¡Oye, Rol! ¡No entendí nada de lo que platicaron estos mozalbetes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos por partes a desmenuzar el diálogo de este par de puertos! ¡O la metidota de plata que hice con la Daniela! ¡A ver! ¡A ver! ¿Cómo que la metidota de pata? ¿Dónde le anda metiendo la pata a la pobre Daniela? Solo que la Daniela sea de las que hablen mucho, y se le haya metido a la boca para callarla. Pero si le anda metiendo la pata por otro lado, pues le recomiendo que use protección y se consiga un psicópata. ¡Así podrá meter la pata donde quiera con seguridad! ¡Pero no es todo! ¡Veamos lo que sigue! Neto, que si no estuviera tan chavo, le pediría que se casara con él. ¡A ver! ¡A ver! ¡Si Neto no estuviera tan chavo, se casaba con él! ¡O sea que para que este chavo se case con Neto, va a tener que esperar que al menos le salga el bello sentimiento del amor! ¡Y aunque Neto ya estuviera de abregón, que no sabe que no se puede casar con él, aunque la ley lo prohíbe! ¿Por qué creen que Juanga sigue soltero? ¡Que alguien me explique! ¡Pero eso no es todo! ¡Sigamos viendo esto! Mira, primero tienes que reconquistarla, después ya piensas en casarte con ella. A ver, ¿para qué la riegas tanto? ¡A ver! ¡A ver! ¿Para qué la riegas tanto? ¿Qué es lo que está regando? ¿Está regando a la mujer que tiene que reconquistar? Yo sabía que a la mujer la alimentabas, la vestías, pero regarla, ¿para qué crezca? ¿Para que al rato esté más alta que él y se le agarre a fregarazos? ¿Qué alguien me sacó a la cara? ¿Para qué la riegas tanto? ¿O al pensar en casarse le soltó el estómago? ¿No ha ido de regar y le está regando por todo el mosaico? ¡Que alguien me explique! ¡Pero eso no es todo! ¡Veamos esto! Ella te quiere un chorro. A ver... ¡Ella te quiere un chorro! ¿A qué chorro se refiere? Entonces, sí se soltó del estómago y le dio... ¡Ahí es donde yo ya no entiendo nada! ¡Que alguien me explique! ¡Ella anda regando por todo el mosaico y ella le quiere un chorro! O sea, que ella le desea una buena... ¡Pues qué deshustan, cerdos! ¡Yo ya me voy porque en esta novela sólo hablan de obscenidades y desechos humanos! ¡Yo ya me explico las patas, mis sombreros rateros! ¡Yo ya me explico las patas! 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 ¡Por resucion беспóciθo!